¿Qué es la transparencia? ¿Qué es la transparencia? ¿Qué es la transparencia? Si siempre ha sido un derecho llave o un derecho que permite el ejercicio de otros derechos, en este caso, pues también se vuelve fundamental para el ejercicio del derecho a la salud y el derecho a la vida. Y que información en estos tiempos, pues se vuelve, perdón la palabra sin exagerar, vital. O sea, de vida o muerte, tener información oportuna, veraz, accesible, entendible y que se dirija a los diversos sectores en sus diversas formas de comunicación. Evidentemente a mí me queda claro que vendrá una gran ola, no solo de solicitudes y busca de información, sino de reclamos de la sociedad en su conjunto, antes no vista.